Ponganme para de estas cosas de traya a mí siempre Hey personas que tal vez les doy bienvenidos a una semanita más a que nos doy la study mix Estamos en miércoles que ya he terminado todas las clases Llegamos literalmente 15 minutos parados en el metro y no anda Se ha vaciado prácticamente entero y no sé qué problema Estoy haciendo sudokus Mañana es la mudanza, el antiso nuevo No llegaré a casa en ningún momento Esto que está diciendo aquí es niebla Normalmente ahí se ve la torre Eiffel cuando estoy yendo al colegio Bueno, uy, al colegio Claro que sí, Carlota, al cole Ya esta semana no sé por qué he cogido como costumbre llegar tarde a Caracas En serio, estoy muy en shock Porque literalmente parece un set de grabación de El asesino del parque Monzo Ya he llegado a casa y lo primero que he hecho ha sido ver OT directo Dios mío Me he estado asesinando demasiado Creo que ya me he quedado 100 gigas por ver OT directo Así que nada, corre A currar, Carlota, chao Chicos, estoy con Luisito que acabamos de hacer la mudanza Mira, me recuerdo a mi madre porque dice mi madre que cuando era pequeña Siempre que iba al cole y la coleta hacía Poin, 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 poin Estamos dando una vueltita conociendo mi barrio Ahí está la torre Eiffel, vivo al lado de la torre Eiffel Mira, que con la niola no se ve eso, eso Ay Dios mío, que vivo al lado de la torre Eiffel, que vivo al fucking lado de la torre Eiffel Ah, que fuerte, se me está acabando la batería Adiós Pues yo estoy en el piso, tengo foco y todo Oh, que bonito Y acabo de llegar, voy a estar una semanita sola en el piso Mañana por mañana lo que haré es era donde puedo comer la comida porque literalmente no tengo nada Lavar es nada No sé, estoy súper feliz Después de estar en la casa un ratito, voy a dar una vuelta y literalmente a tres minutos Mira donde he llegado Que me he regalado a mí misma Como regalo, en plan como bienvenida al nuevo piso Buenos días Bueno, buenas tardes ya Hoy me encanta el día que hace Estoy como súper feliz Que iré a comer fuera A trabajar un poquito con el portátil Y luego me iré directamente a Se me ha ido la cabeza escuchando la canción Qué sol Mira que voy a comer Chicos necesitaba las clases de Jerky o algunas clases de baile Lo he disfrutado un montón Y mira, me he quedado fuera cargando el móvil porque justo se me ha apagado Y estaban haciendo una clase arriba Que todo el mundo la vas a hacer Gente que he conocido es hoy y tal Y yo, bueno, no creo porque voy a tomar una clase poquito a poco Estoy a punto de irme Escucho que suena gangsta Subo corriendo y veo la correa y digo ¿Por qué no he entrado? Que a ver, os digo en serio Que si hubiera sido un evento como los que hago yo Que me aprendo la correa súper rápido Vale, no tengo fuerzas Entonces lo que he hecho es irme de allí Aunque no tenía el móvil cargado he dicho O me voy o acabo entrando Y no voy a pagar una clase para darla nada más que media hora, ¿sabes? No sé a dónde me voy Sinceramente no sé qué hacer Adiós, casita antigua Bye Buah, chicos, no sois conscientes De la aventura que acabo de vivir, ¿vale? ¿Veis todas estas bolsas nuevas de aquí? He ido a la otra casa Y menos mal que un vecino me dijo Te ayudo a bajarlas Y yo, gracias Me ayudo a bajarlas y se empiezan a romper Porque son bolsas de basura Y las llevamos rollo así Nada, voy en medio de la calle Para coger un taxi Y no es que se me haya roto una bolsa por las asas Es que se me ha rajado entera La GoPro en el suelo Los cargadores El secador La rota todo en el suelo mojado Y yo en plan de... ¡Dios mío! Al final, menos mal que tenía bolsas de compra normales Y he hecho 20.000 pequeñitas para guardarlas Y la taxita meándose conmigo O sea, ¿qué aventura? Me voy a tomar la pizza que sobro de la comida Y a editar, que me apetece editar, no sé He decidido a la YouTube ¡Bien! ¡Yo tuve! Buenos días Voy a comer, son las 4 de la tarde Me he descansado súper bien Pero creo que me ha venido todo el cansancio acumulado Me he levantado a las 12 y pico Lo único que tengo que hacer hoy es editar Y esta noche tengo una fiesta de cumple ¿Me explicas por qué todo lo de comida está cerrado? Y que como yo ahora Es que en casa no tengo que hacer horas ni sartenes Y si me voy directamente a comprar No sé qué hacer Bueno chicos, al final fui a comer una crepe En un sitio en el que no me ha gustado nada De calidad, de precio y de cómo trataban a la gente A mí afortunadamente me trataron bien Cuando he empezado a editar el vídeo de lo Madrid No me funcionaban algunos archivos Y no sé qué hacer Y aparte, enfócate No encuentro ni mi agenda ni mis cascos No sé dónde están ¡Y me voy de fiesta! Chicos, no sabéis lo que me ha pasado Cuando no me quedaban más que dos paradas Para llegar a la casa de Miriam De repente paro en el metro Y dice, todos abajo Y yo, ¿qué ha pasado? Y le digo a una chica Y le digo, perdona ¿Sabes lo que está pasando? Que en la estación siguiente se ha suicidado un chico Y yo ¡Ah! Y es la segunda vez que lo escucho Desde que estoy en París Y ya estoy a punto de llegar a la fiesta Que es el cumple del cliente Que en cumple 21 Es una compañera mía de Siosco Sobresaliente Para un coger sobresaliente ¡Eee! ¡Me quedó! ¡Eee! Buenos días, personitas Ya veis que ayer fui de fiesta máxima Me lo pasé genial Y esta gente se quería ir a una discoteca Y yo le dije ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Me voy a dormir A mi casa Que estoy muerta Y ahora estoy intentando arreglar Lo que son los discos duros Porque no tengo espacio en ninguna parte Tengo que comprarme otro Mejoroba un montón A ver dónde como hoy Porque sinceramente no pienso comprar yo Todo lo que necesita la cocina ¡Ah! ¡Ah! Una porra No sé You want whatever you want ¡Vailá! ¡Let's go! y no 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 si ha la torre Eiffel un poco y ha dicho, venga, vale, uy, excúchame, me encanta la luz del portátil siempre que te hacen ver, Marc, Montojo, en Google, no en Youtube, un vídeo de 2014, ay dios, al final de la clase me rompí la costilla, ¿en serio? y cuando pongo la mano, es que, ahí, y seguiste bailando, what? con la costilla rota, chicos, se me ha olvidado, aquí me tienen limpiado, fregate los platos, mentira, 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 vaya anfitriola, sí, pues venga, frega la bandeja que está allí, Susia que la voy a tener que limpiar yo, antes de irme a las 5 de la mañana al aeropuerto, venga, es tuya, sí, preciosa, Hemos estado ensayando cancioncitas porque por fin se vienen las covers Vamos a ponernos un mes de... para grabar vídeo, canción y todo ¿Vídeo también? Hombre, claro ¡Ah! ¡Impactado! Sabéis que tengo pánico escénico a cantar en público Y Luis me está ayudando un montón a encontrar mi voz A controlar mi voz ¡A la tu casa! Adiós, que no te quedes quedado bien Mala persona Bueno chicos, ya llevo un ratito en Madrid Básicamente a lo que me he dedicado hoy es a comer, dormir, comer, dormir Y ahora nos vamos a dar una vueltita Que lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie Soy al salir del aeropuerto, salgo, me hago un cigarrito, me pongo a fumar Y un señor muy extraño me pide para hacer tabaco Entonces yo me da mucha lástima y digo Pues toma, se lo lia Vale, pues coge, deja el cigarro en la ciguita Me mira y se va Y yo me quedo como ¡No estés mío, na! No sé cómo, y a la vuelta coge El cigarrillo pide fuego Y se huele a ir Y es como ¡Hogame a parar de estas cosas extrañas a mí siempre! ¿Será que alguien lo contrata para que mis weeklies sean extraños? Estaba de menos Madrid Sus colores Te me olvidas Que es Halloween Yo lo celebro solo cuando voy con amigos Si te digo que está Media calle disfraza Todo el mundo en el metro Padres, hijos, bebés No sé, me encanta Estaba de menos Madrid Precioso ¿Señor de menos parten Uy N volta